Bueno, San Valentín, San Valentín tiene que ver con todo, ¿no? El amor a la familia, el amor a la pareja, pero también el amor al trabajo. Chicos, en el trabajo, vamos a decirlo, vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestra familia muchas veces. Entonces, ¿estás o no enamorado de trabajo? Esto es un estudio que realizó la consultora Boomerang, el portal de trabajos, donde demuestra que Argentina, a nivel regional, es el país que menos está enamorado de su trabajo. Hay que mirar, por supuesto, los porcentajes. Fíjate lo que es Ecuador, 29% enamorado de su trabajo. Claro, bueno, trabajar también implica levantarse temprano, hay que ver de qué rubros estamos hablando, ¿no? Pero es el país, por lo menos dentro de la región, que más le gusta el lugar en donde está desempeñando su labor. Fíjate, Perú, 26%, Chile, 19%, Argentina, 16%. Estamos en el horno, tendríamos que haber festejado el Día del Soltero ayer también con el trabajo. Pero además también hay motivos por los cuales hay desamor con el trabajo. Lo más interesante es que el rango etario en el cual más odian el lugar donde están trabajando es entre 31 y 40 años. Después también es un porcentaje interesante hasta los 50, pero ese rango específico es el lugar donde están más insatisfechos. ¿Por qué están más insatisfechos? ¿O por qué realmente no están cómodos en el lugar donde están? Y sí, chicos, tiene que ver con la plata, porque el sueldo que perciben consideran que no es suficiente. Fíjate, sueldos insuficientes, el 30%, y también tiene que ver con que no les gusta el lugar donde trabajan. Hay que pensar también en la cantidad de rubros, ¿no? No solamente si vos estás en tu casa, hay mucha flexibilidad, el tema del home office, algunas empresas todavía no quieren ese régimen, y te dicen, no, tenés que venir los cinco días de la semana a la casa, o también lo que es la gente que trabaja de lunes a lunes. ¿Por qué no? También en el rubro de comercio. Personas que están en un shopping, bueno, todo tiene que ver con el rubro. No disfrutan de lo que hacen, 18%. No es el trabajo ideal, 15%. Sienten que no aportan, esto tiene que ver con sienten que no aportan a la sociedad, lo que están haciendo como que no contribuyen a lo que hacen, un 10%. Y después, nunca imaginaron trabajar de algo así, un 3%. Bueno, pero también hay gente que está enamorada. Y en el enamoramiento hay algunas de las variables por las cuales los argentinos dicen, mira, a mí sí me gusta este trabajo. Hay otro dato más importante, no solamente... A ver, uno dice, el argentino es vago, no trabaja. Y lo que te dice este estudio es, mira, en realidad sí, porque a pesar de ganar la lotería, los encuestados lo que dijeron es el 75% continuaría trabajando a pesar de tener la plata. Bueno, lo cual es lógico, ¿no? Porque vos te ganas la lotería, la gastas toda, pero tus amigos también están trabajando. Así que trabajar, tenés que trabajar. ¿Por qué no les gusta a Argentina su trabajo? Estos son los principales motivos por los cuales, bueno, no están enamorados. El país menos enamorado del ambiente enamorar, Argentina. Bueno, nos vamos a la calle. Dale. Día 14 de febrero, Día de los Enamorados. Uno de los regalos clásicos, por un lado tenías chocolates en general y flores. Los dos muy caros. Caro, vamos con vos. Bueno, el Día de los Enamorados, trabajo, ustedes mencionaron todo y lo prometido es deuda. Queremos saber cuánto están estas rosas hermosas. Estamos con Margarita acá que me va a apuntalar 12 rosas. Yo quiero comprar 12 rosas porque estoy muy enamorada y se las quiero regalar. Sos rica. Yo se las regalo a un hombre. A ver, claro. ¿Cuánto están Margarita hoy 12 rosas? 20.000 pesos. 20.000 pesos. Un numerito. Un numerito. ¿Cuánto estaban el año pasado? Y el año pasado estaban entre 14 y 15. Una gran diferencia. Sí. Menos estaban. Las llevan, llevan 12, pero yo vi acá que vos tenés... Es un año menos. Sí, yo encontré el año pasado entre 6 y 8.000. De 4, de media docena, de una docena, de dos docenas, de dos docenas también. ¿De dos docenas también? Ah, bueno, pero estamos hablando de gente que tiene ya un pesito guardado, quizá borrado durante todo un año para comprarlo. O tiene algo, oculta algo y tiene que... Culpa. Sí, viste que a veces cuando es mucho hay mucha culpa atrás. Sí. O te estás cubriendo de algo. Hay que empezar a sospechar. O sea, que un ramos para una persona y otro ramos para otra persona. No, no, dos ramos para la misma, pero es como mucho, ¿no? Demasiado. Sí. Ah, con culpa, con culpa. Mejor diversificar con las inversiones. Un poco de chocolate, un poco de flores. Y la unidad, ¿cuánto cuesta? A ver, la unidad, ¿cuánto me sale? Una sola rosa, Margarita. 1.500. Bien. Más accesible. Bueno, si no tenés... Ahí no hay cosas. Pero más queda bien, una rosa es un lindo regalo. Una sola flor es un lindo regalo. Ahí sí. Más con lo que me contaste del número... Un par que no lo sabía. Más con lo que me contaste del número impar que no lo sabía. Eso es importante. Y, claro, pregúntale a Margarita. Lindo nombre para además tener un puesto de flores, Margarita. Pregúntale... Si no, planta. Porque viste que la flor está muerta, la planta está viva. Eso también. ¿Qué planta podemos regalar? Que no sea un cactus. Vamos a ver las plantas. A mí me gustan mucho las suculentas. Sí, no, pero es otra opción, Antonio. Yo adhiero a esto que decís vos. Mirá qué lindas las suculentas ahí abajo. Encima duran mucho. Son fáciles de cuidar para los que no les gustan mucho las plantas. ¿Cuántas están esas suculentas, Margarita? Esas suculentas, 1.500. 1.500. Bueno, con precio, bastante accesible. Y estas que son un poquitito más grandes, 2.000. Es dura, está viva, qué sé yo. Y es fácil de cuidar, que a mí me cuesta, por ejemplo, regarlas todos los días. Sí, totalmente. Por eso yo le sumaba esto, porque la verdad que las suculentas las regás una vez por semana. Y esto que decía Antonio, es verdad, la flor se muere y la plantita, si vos la regás, como todo lo que regás, lo alimentás y bueno, dura más. Pero esta está hermosa. A ver, ¿la puedo levantar? Permiso, ¿eh? A ver, está pesadita. Miren lo que es esto. A tres lujitas. Hermoso, chicos. Pero mirá lo que es, es muy linda. ¿Esta? 3.000, 3.000. 3.000 pesos, pero pesa, ¿eh? Peso un montón, tiene bastantes hojas, hermoso. Mirá, Antonio, te compras la suculenta por 3.000, le subas una taza que está en torno a 5.000 y ya haces un regalo muy lindo y no gastaste lo que sale una docena de rosas. 20.000. ¿Y si no son rosas? Un ramo sustituto. ¿Qué flores se regalan? A ver, vamos a ver por acá, Margarita. O sea, a mí me encantan estas que ella me dice que son, a ver si podemos traer a Luquitas. Jerveras. Pará, estas son mis preferidas. Quiero decirles que estas son las yerberas, son mis preferidas. Una unidad, 600 pesos. Vos me regalás esto a mí, aparte de las yerberas, corregime si me equivoco, Margarita, duran bastantes, ¿no? Duran bastantes, duran bastantes. Hay que ponerle poca agua. Dos centímetros de agua y nada más. Y a medida que... ¿Ese es el color verdadero? Cortarle abajo y ponerle agua nueva. Ahí le pregunto, ¿este es el color verdadero? Porque, por ejemplo, estas vos me contabas... Esperá, a ver, estas, mirá. Estas que son San Vicente están pintadas, ¿no? Pero la yerbera, ahí me preguntan desde el piso. A veces las tenía con agua. ¿Es verdad? ¿Son reales? Son reales, son naturales. Sí, el color es natural. Increíble el color. ¿Sabés qué está muy de moda, Antonio? El ramo de girasoles. No sé si habrá... Tiene una onda parecida a la yerbera. Sí, estas son muy preciosas. Esas son los girasoles. Esta. Ahí está. ¿Cuántos están los girasoles, Margarita? Los girasoles, mil pesos cada uno. Mil pesos. Me gusta también, ¿eh? Sí, tiene muchas ondas. Tiene varias opciones. Sí, me encanta. Alegre. A mí, como flor, me gusta mucho. Hay varias opciones. Y por el perfume que tienen, las frecias. Las frecias. Las frecias me parecen re lindas. Yo soy fanática de los jazmines, pero ya no sé si se enoja. Ah, y abajo hay que también. Ah, porque... Ay, jazmines. Miren, a ver... Y los jazmines también. Estos son los últimos jazmines. Los últimos de la temporada. El perfume de los jazmines es increíble. Me encanta, me inunda la casa. Ya lo siento desde acá el perfume. ¿Cuánto está el ramito de jazmines? ¿Cuánto está el ramito? El ramito de jazmines, 2.500. Yo parece que estoy, ¿eh? 2.500. Y lo que pasa es que además estamos tan mareados con los precios que ya no queremos ir. No tenemos ni idea de nada. Caro, bueno, muchas gracias. Te dejamos seguir recorriendo. Vamos a hablar con vos en un ratito. Agradecerle a Margarita, por favor. Le agradecemos, le agradecemos. Gracias, Margarita. Quedamos aquí oliendo un rico aroma a jazmines. Un beso para todos. Muchas gracias, Carlos. ¿Y si no son flores? Bueno, si no son flores, fíjate, yo te armé muchas opciones. La más económica que encontré son tazas que pueden ser lisas y a muchos les gusta con frase. Desde 5.000 pesos conseguís una taza. Vimos una sola rosa por 1.500, todavía más económico. Ya si te vas, Antonia, a las 12 rosas, 20.000 pesos. Es mucho. Chocolates, el cuarto, está bien, la caja es medio chiquita, 10.500 y el medio kilo, 19.000. Si vos tenés que elegir entre 12 rosas y medio kilo de chocolates, ¿con qué te quedás? Chocolates. Yo también. Toda la vida. Toda la vida con chocolates. 19.000 el medio kilo. Peluche, te lo regalo. El peluche, sí. Encima este es el chico con un corazón, 21.000, prefiero también los chocolates, ¿no? Te lo regalo. Sí, sí, a mí el peluche. En ningún momento va el peluche para mí. Además, si sos medio alérgico. Y este es el chico. Lo tenés que lavar, no, no. Olvídate, el peluche. Ya fue el peluche. Sí. Vamos, que tenemos más opciones. Si vas al peluche grande, está en torno a 90.000, ¿viste? Esos que son enormes, que muchos lo regalan también. Esos de película norteamericana. Con las rosas, sí. ¿Qué se usaba también, Antonio, mucho? Una cena, bueno, una cena partiendo de los 30.000 pesos, tenés que pensar, y obviamente para arriba podés gastar muchísimo más. Pero 30.000 por cada uno. No, con 30.000 en algún lugar, en alguna parrillita, conseguís para 12.000, 15.000 por persona. Puesto del tío, aquel Dorrego. No. Casi Figueroa del Corte. Pero es lo más económico, 30.000. Muchos también te solían regalar una noche en un hotel, un fin de semana, con spa. Bueno, eso... Ayer tuvimos datos de eso. Sí, también relevamos un poco. 200.000 pesos, Antonio, tenés que pensar si es un hotel con spa. Pero esto es en hotel, hotel. Sí, esto es una noche en un hotel, hotel. Y este a mí es uno de los que más me gusta, junto a los chocolates. Desayuno personalizado, 17.000. Sí. Está bueno eso. Y si no, lo que hiciste vos. Manos a la obra. Bueno, yo hice eso, sí. Y algo personalizado. Una manualidad me salió muy económica. Tiempo. Uno le dedica tiempo a la persona. Pero sí, a mí me encantó. En TikTok hay muchas ideas. Yo se las recomiendo. Eso es. Trabajo de uno y el costo bajo. Mañana se los muestro hoy, ¿no? Porque hay que sorprender. No, mañana seguramente estará en las redes la reacción, ¿no? Puede ser. Sería obvio. No, mañana seguramente estará en las redes la reacción, ¿no?